Acusa el ex candidato a secretario general del sindicato de taxistas en Playa del Carmen Rafael Canul de la compra de votos con hasta 10 mil pesos por persona y una elección amañada en Playa del Carmen a manos de la planilla turquesa que al final fue la que obtuvo el triunfo y llevó a Rubén Aguilar Gómez a ser el virtual secretario general electo de este gremio taxistas en el sindicato Lázaro Cárdenas del Río. Estuvo muy amañada, ¿no? Desde días antes empezaban las compras de votos y todo lo demás. Entonces eso, de verdad, pues la gente ya no se iba por querer mejorar el sindicato, sino que iba por lo económico. Eso sí pasó, a 10 mil pesos por voto. Que luego eso, ¿tú acuerdas que se lo van a cobrar? Sí, claro. Si quedan 10 mil pesos, pero luego te lo van a cobrar al mil por ciento, ¿no? Entonces eso a lo mejor la gente no se da cuenta. El ganador fue la planilla turquesa con mil sesenta y ocho votos. Ok. En segundo lugar fue para Bruno López con ochocientos doce votos. La mía tuvo ochenta y seis votos. Mira, las dos planillas sí efectivamente estuvieron soltando recursos para la compra de votos. Dijo que la planilla azul también estuvo con estas tretas de entrega de apoyos y con ello aseguró el segundo lugar. Rafael Canul señaló que no impugnará esta elección calificada de amañada porque no tiene caso, ya que no le darían la toma de nota y sería una pérdida de tiempo. Se dijo decepcionado de que el dinero haya sido el que valió más en esta elección, donde participaron poco más de dos mil trescientas nueve personas, es decir, el setenta y dos por ciento de la votación. Acotó que pese a que pidió el apoyo del agente taxista de Playa del Carmen, se dio cuenta que es más grande la necesidad que cambiar a este sindicato de taxistas.